¿Tú te llamas? Andy Manuel Cordero Aquí está el niño Andy Manuel Cordero Su mamá está trabajando Pero miren como quedó su casa también Es un damnificado Y Acción Inmediata ICA de Estados Unidos Te otorga esta canasta de primera encinada ¿Ya? Cuidado ¿Qué familia es? Acción Inmediata ICA de Estados Unidos Te otorga Disculpen, nosotros Nosotros Esta es nuestra vecindad Nos hemos formado así Todos juntos Las familias para estar todos juntos Estamos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco familias Allá Que curioso Allá también Pues a la otra casita Donde yo vivo Te veo una circadita Uno, dos, tres, cuatro, cinco familias Tomas ahora una tú Y la otra El otro César Ya está Muchas gracias Se cuidan Se cuidan Chao, chao 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 Aquí podemos apreciar Esta casa de la familia ¿Cuál es la familia? Ciguas La familia Ciguas Perdió totalmente todo Todo destruido Y realmente Esta es la realeza Que se vive aquí en ICA En San José de los Molinos La ayuda de Acción Inmediata ICA Ha sido bastante oportuna Agradeciendo a Washington Vérea y Virginia Que nos donaron del dólar a dólar Para poder comprar Productos de primera necesidad Vamos a ir Un fuerte aplauso Para Acción Inmediata ICA Que viene a los dos niños Vamos a las vacaciones Gracias Gracias Gracias